Durante el año 2019, la Universidad Nacional de Colombia desarrolló sus labores en cuatro grandes ejes estratégicos. Organización centrada en el aprendizaje colaborativo, investigación y creación artística como factor de desarrollo, innovación social, innovación tecnológica y emprendimiento con valor creado. Construcción desde el conocimiento de una sociedad flexible, sostenible y en paz que se transforma y adapta permanentemente. Y organización sistémica y efectiva que evoluciona a través del liderazgo colectivo. Como una organización centrada en el aprendizaje colaborativo, creó un grupo para evaluar la reforma curricular planteada en el Acuerdo 033 de 2007 del Consejo Superior Universitario. Este grupo ha hecho recomendaciones sobre estrategias pedagógicas, evaluación y cambio curricular y está trabajando en la estrategia de fundamentación académica, ética, estética y humanística. También apunta a la cualificación de los programas de admisión especial. 5,469 jóvenes en situación de vulnerabilidad o pertenecientes a regiones apartadas cuentan con matrículas de programas especiales, lo que equivale al 12% del total de estudiantes de pregrado. El 86% de los estudiantes matriculados en pregrado pertenecen a los estratos 1, 2 y 3. De un total de 3,114 docentes, el 54% tiene nivel de formación en doctorado, el 39% en maestría o especialidades médicas, el 43% tiene título de formación en una universidad extranjera. La universidad ofrece 468 programas académicos. De sus 102 programas de pregrado, 92 están acreditados. Asimismo, de sus 366 programas de posgrado, 65 están acreditados. En el eje estratégico de investigación y creación artística, la universidad sigue posicionándose como un referente a nivel nacional e internacional. De 942 grupos de investigación, 578 están categorizados por colciencias y 364 están reconocidos o registrados. El 38% de la planta docente se encuentra categorizado como investigador de colciencias. Tenemos 683 laboratorios y 24 bibliotecas. En el área de las publicaciones científicas, la universidad juega un papel preponderante. El 11% de las revistas en el índice bibliográfico Publindex pertenece a la Universidad Nacional de Colombia. 1,881 publicaciones de autores vinculados con la universidad aparecen reseñadas en la base de datos Web of Science y 2,230 en Scopus. En el año 2019, la universidad publicó 384 libros, participó en ocho ferias de libro nacionales y en dos ferias de libro internacionales. Para Bienestar Universitario, se destina el 10% del presupuesto de funcionamiento, 8 puntos porcentuales por encima de lo que la ley establece. En promedio, anualmente 5,618 estudiantes reciben apoyo alimentario, 704 apoyo para alojamiento, 3,032 apoyo para transporte, 232 apoyo económico y 4, préstamo estudiantil. Asimismo, el área de acompañamiento integral tuvo 7,264 usuarios en promedio, la de salud 11,457, la de actividad física y deporte 9,388, la de cultura 4,784 y la de gestión y fomento socioeconómico 9,589. Se incide en cerca del 49% de la población estudiantil en los programas de promoción en salud y prevención de la enfermedad. Se realizaron 183 convenios de movilidad, 138 internacionales y 45 nacionales. 664 estudiantes se desplazaron a 36 países y 686 estudiantes de otros países vinieron a nuestros campus. 963 docentes se desplazaron a 64 países y 389 docentes de otros países vinieron a la Universidad Nacional. En el eje estratégico de construcción desde el conocimiento de una sociedad en paz, la universidad fortaleció de manera decisiva su presencia en las regiones a través de sus nueve sedes. El 12 de agosto de 2019, la sede de La Paz, Cesar, inauguró sus actividades académicas con seis programas de pregrado que responden a las necesidades de la región. La universidad ofrece el 25% de los programas de doctorado del país y el 13% de los programas de maestría. En el marco del billón de pesos del Sistema General de Regalías, dispuestos para infraestructura, se presentaron propuestas que ascienden a los 193.255 millones de pesos. El 23% de tales recursos se encuentran aprobados. 3.000 millones de pesos fueron aprobados para la construcción del Centro de Producción Porcícola Paysandú de la sede Medellín y 34.439 millones de pesos para la construcción de la fase 2 del campus de la sede Tumaco. Se destinaron más de 2.000 millones de pesos para la convocatoria nacional de extensión solidaria y más de 9.000 millones para convocatorias internas para el fomento de la investigación, creación, extensión e innovación. Se realizaron siete sesiones de pactos de prioridades regionales en ciencia, tecnología, innovación y creación en seis sedes. 16 docentes fueron designados para representar a la universidad en los foros regionales de la Misión de Sabios. Según Mercotalento, la universidad nacional es número uno en Colombia en el sector de educación superior y número nueve dentro de las 100 empresas con mejor reputación del país. A través de su unidad de medios de comunicación, Unimedios, la universidad ha logrado fortalecer su contacto directo con la sociedad y ha merecido además diversos reconocimientos nacionales e internacionales. Como organización sistémica se han dado grandes pasos hacia la modernización. Se creó la Dirección Nacional de Estrategia Digital como estructura organizacional de las TIC. Se efectuó la notificación de títulos electrónicos para 9.686 graduandos y se generó la firma digital a cargo de la Secretaría General. Se modificaron las funciones de la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa y la Planta de Personal Administrativo mediante la integración de procesos y la conformación de equipos de trabajo con dinámicas de resolución ágil por temáticas. En materia de infraestructura, se está adelantando la selección del contratista constructor del nuevo edificio para las artes de la Sede Bogotá y se garantizó la financiación de todo el proyecto. En la Sede Palmira próximamente se hará entrega del edificio de apoyo y de servicios para bienestar universitario. Más información para otro lector, ¿viendo en la Sede Sierra withenta utilize la generalización salud showing authores? Atención a continuación aumenta la integración de las organization en el financiamiento borrowers y建idas construcciones internacionalesbridoppiam ahogado a la actualidad especial del títulos de entero 자연ense de cultureo y operación que la obra infinita, entonces la nunca corresponde fuera tan clasico. Gracias.